¡Gracias! Como los gatos del arrabal, la luna en fuego y las tres marías, que me cantaban, no llores más, el sueño grande y la casa chica, bramaba cerca el ferrocarril. Brillos y sapos, lechuzas tuertas, fueron la orquesta que dirigí. Cayeron lluvias de agua y de balas, salve la vida, porque hubo un dios, sirve las letras y a mi guitarra, que le encordado se le enlutó. Hoy canto algunas, cantando aquellas, canto por nadie, canto por vos, hostales mías del alma viva, fotografiando lo que yo soy. Una canción de cuna, transistores, folclore, tango y el locutor. Mitad speaker y mitad fantasma, una postal del alma era su voz, pero un sonido alucinatorio. En estas postales de hoy vamos a redescubrir la vida artística de una bailarina y creadora del grupo Rumor de Pampa, Laura Fuente. Más o menos en el 84, o sea, hace un montón de años, en sí, con el grupo que tengo, empecé en el 86, después que me recibo de profesora, yo en el 85 me recibo de profesora y ya tenía algunos alumnos. ¿Dónde estudiaste? Estudié con el profesor Félix Chavero, empecé acá en Marcos Paz con él, cuando él vino a dar clases al Círculo del Criollo La Tropilla, hace mil años, después seguí con él en el rodeo, eso fue la parte de lo que sería el profesorado. Antes yo estaba, hice unos años con Patricia Pérez. Ese tiempo con Patricia Pérez, ¿qué te dejó para vos? Uh, lo mejor, lo mejor, la verdad que lo mejor porque aprendí cosas que no... No sé que por ahí no te enseñe un libro, trato con compañeros, gente conocida, buenos amigos. Ya te digo, después del profesorado, después de recibirme, se forma Rumor de Pampa, como grupo en sí. Ya tenía algunos chicos que en la última materia de profesorado, teníamos una materia que se llamaba práctica, o sea que teníamos que llevar por lo menos dos parejas de chicos que hubiéramos preparado nosotros. Así que, bueno, ya con esas dos parejas y un par más, fue el oficial de Rumor de Pampa. Antes ya había dado clases en Villar, había dado clases en varios lugares como instructora, pero hasta ese momento no teníamos así como, no era una cosa como oficial. ¿Y acordás de alguno de esos chicos? Sí, de todos. Del primer grupo, los Lecumberri, Fernando Espinosa, Martín Benítez, los Castillo, Criselda, Sandra, César, Sixto Suárez, ¿Quién más? Laurita Aragona, Cecilia Banegas, no, éramos... ¿Quién de ellos es el que más entran? Las Quiroga, las niñas Quiroga, Cristina, Mónica, y no sé, qué sé yo, no había destaque. No, estaba bueno, no había destaque. Era parejito, parejito, parejito para arriba. No había destaque. De hecho, acá en Marcos Paz, todas. Hicimos, bueno, en Palme, Lobos, fuimos muchas veces a Lobos, Saladillo, Chascomú fuimos también, eso de las más lejos, después lo que es todo por acá, lo cercano a Marcos Paz, todo. La Casa de la Provincia. El Festival de la Represión. Sí, muchos años. Muchos años como invitada. En ese festival, presentaste un trabajo también, que lo vamos a ver en imágenes, en el programa, que tiene que ver con un cuadro de una... Sí, fue una picardía que hicimos con Máscaras de Molina Campos. Teníamos ganas, bueno, yo tenía ganas de armar un cuadro, pero bueno, después se nos fue de las manos lo que teníamos pensado y armamos algo un poco más chico, pero sí, entre todos los chicos hicimos las máscaras, nos acomodamos un poco la ropa, nos buscamos disfrazarnos un poquito de Molina Campos. Y sí, hicimos, estuvo bueno. Un par de veces hicimos acá en Marcos Paz, en el teatro también lo hicimos. ¿Tandil? Tandil fui con Patricia, con Patricia Pérez, la primera vez que fui. Se había hecho, se había armado un ballet municipal, le llamaban ballet municipal, y eran integrantes de todos los grupos. Y ella lo capataseaba. Después fui con uno de mis alumnos, participé como pareja de danza tradicional. Así nos dijeron, seguí participando, pero bueno, por lo menos fuimos. Además de Tandil, ¿participaste en alguno de los grupos importantes de la mesa? Por ahí no como participantes, sino nosotros organizábamos en el tiempo de La Española con Juan Pérez, organizamos varios certámenes con ellos, después, bueno, lo que eran Mariano Acosta, también participamos prácticamente en todos, los de Herencia Gaucha, los de, no sé, Lornerito, de todos ellos, participamos en lugares cercanos, porque como eran muchos chicos, chicos chiquitos, se nos complicaba para ir. ¿Veniste en familia de bailarines? No. ¿Nacen mucho? No, para nada, para nada. Supuestamente, no sé, mi papá siempre me decía que mi abuela tenía inclinaciones en el baile, que había un tío gaitero, no sé, por ahí, por ese lado lo tomamos. Pero no, no, la verdad que en mi casa no bailaba, más que, bueno, mi hijo, mi marido y yo, nadie más. Y ahora mi nieta. ¿Y cuándo? Mi compañero, mi compañero de la vida, de baile, muy poco. Hemos bailado muy pocas veces. Y los motivos porque no hacemos lo mismo. Qué sé yo, a mí me gusta lo tradicional, a él no le va mucho lo tradicional. Entonces, si por ahí, no sé, sale alguna actuación o algún show para hacer y podemos hacerlo juntos, lo hacemos y si no, no. Pero el motivo principal es ese. ¿Y Juan Gómez, hijo? Juan Gómez, hijo, lo mejor que me salió de todo esto, lo mejor que me salió, no sé, el profe de su país, que a él no le gusta que le digan profe. Pero, sí, la cabeza de su paipullén, junto con Marina. También baila desde que tiene el uso de razón, me parece. Y a los seis, él empezó a los seis, a los seis años. Yo no lo pensaba a notar, yo había empezado a dar clases en la escuela seis y él estaba entrando en primer grado y yo no lo pensaba a notar. Y me dice, ma, ¿y a mí no me vas a notar? Entonces, bueno, tenemos un alumno más. ¿Alguna vez bailaste con tu hijo? Sí, 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 nos llevamos de maravilla. ¿Qué te gustó eso? Ah, me encanta, me encanta, la verdad. Y a él sí le gusta el tradicional, o sea, no es que le gusta. Por ahí le va tanto el tradicional como el estilizado, hace bien las dos cosas. ¿Quién es tu compañero de la clase? Ahora estoy viuda de compañero, porque mi compañero me ha abandonado, pero mi compañero de toda la vida fue Sisto, Sisto Suárez, con idas y venidas, problemas personales, problemas de trabajo de él, problemas que no podía venir, él no vive acá. Y después he tenido así varios más, pero el principal de todos fue él. Ahora está César, César Castillo, que también me viene a dar una mano de vez en cuando cuando tenemos alguna actuación así. ¿Y el valet, el rumor de Pampa, sigue funcionando o sigue actuando? En realidad no es valet. El rumor de Pampa es escuela de danzas, porque valet implica un montón de cosas diferentes, un montón de disciplinas que yo no tengo, no tengo porque no me interesaron nunca aprenderlas, entonces directamente es escuela de danza. Y sí, seguimos, seguimos, seguimos. Tuvimos un impas como de 5 años, 4 o 5 años, por motivos personales, dejé el grupo, y después, bueno, me insistieron algunos de mis primeros alumnos, me insistieron para empezar, y como una, así como un juego empezamos. Pero ya no es bailar como antes, no lo hacemos como antes. Esa era una de las premisas que tenía, no hacerlo como antes. No quiero la obligación de decir, bueno, lunes y jueves ensayamos, de tal hora a tal hora, si esté bien, esté mal, ensayamos igual. Preocuparme por llevar a los chicos a bailar, preocuparme por encontrarles la ropa, conseguirles las cosas, no, no me quiero preocupar más, quiero disfrutarlo, y la verdad que estoy en eso. ¿Integrás el valet del festival? No. ¿Nunca disfrutaron? Convocarme no, no me convocaron nunca. Hicimos nosotros una vez, hace un tiempo, o sea, uno de los primeros que no había un valet oficial, hicimos un cuadro, me convocaron a mí para organizar con parejas de distintos grupos, una huella que cantó Pedro López, en conmemoración al festival. Después de ahí, los últimos dos años, como yo empecé a hacer boleadoras con Juan, bueno, armaron un cuadro de boleadoras, y ahí estuve haciendo eso, pero en sí, convocar, convocar, no fuimos, ni chicos de mi grupo tampoco, ni yo tampoco. Adentro temprano traigo el moro desde el potrero, y le repaso el tuce con gran esmero, parece que él supiera que voy a verte, que al echarle los cueros, que al echarle los cueros, relincha fuerte. A la huella, a la huella, dame la mano, para estar a tu lado, nunca es temprano. A la huella, a la huella, dame los dedos, en cuanto digas ahora, aquí me quedo, el cielo está sin nube, el campo es ancho, y esta huella me lleva, hasta tu rancho. Adentro levanto de pasada, en la laguna, un brillo que he olvidado, dejó la luna, un chingorito criollo, le dice al viento, que avise allá en tu rancho, que voy viniendo. a la huella, a la huella, a la huella, dame la mano, para estar a tu lado, nunca es temprano, a la huella, a la huella, abra los dedos, en cuanto digas ahora, aquí me quedo, el cielo, el cielo está sin nube, el campo es ancho, y esta huella me lleva, hasta tu rancho. Fue ese el aplauso, muy pero muy bien, el aplauso para Claudio Grilo, y para el rumor de Pampa Agrupación. Un poquito de retorno acá. Ajá. Ah, bueno. ¿Por qué no da vuelta en la caja, para que tenga un poquito de retorno? Le damos un poquito de vuelta, un cachito a la caja, para que tenga un poquito de retorno, Claudio, así se puede, porque si no canta, canta al aire libre, y no se escucha, ¿viste? Pues sale todo para allá. Vamos a dar vuelta un poquitito en la caja, cosa que se puede escuchar, de él mismo. Porque a veces cuando no tenemos retorno, cantamos y no lo escuchamos nosotros mismos, lo que estamos cantando, ¿eh? Así que, gracias de verdad, ¿eh? Bueno, vamos a continuar entonces, Triunfo. Triunfo, ¿eh? Con el tema Triunfo, nuevamente la agrupación, el rumor de Pampa, y la voz del señor Claudio Avereo, ¡vamos! Y pueden aplaudir, si quieren, ¿eh? ¡Vamos! 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 Cinco colores tiene la luna al agua, que digo la luna al agua. Azul, blanco, amarillo, rojo, escarlata, que digo la luna al agua. Yo he visto un ciervo herido bañar su frente, que digo bañar su frente. Refregarse en su sangre, darse a la muerte, que digo bañar su frente. Este es el triunfo línea de los varones, que dicen sus intenciones. Segunda. ¡A ver, después, vamos! ¡Vamos! Yo no soy de estos vagos, soy de los lobos, que digo soy de los lobos. Yo no soy de estos vagos, soy de los lobos. Yo no soy de estos vagos, soy de matanzas, que digo soy de matanzas. Soy viejo colorado, de rincha y lanza, que digo soy de matanzas. Bueno, este es el triunfo línea del tiempo y rosas, que vivan las buenas mozas. ¡Fuerte el aplauso para la agrupación Rumores de Pampa! ¡Felicitaciones muchachos! ¡Fuerte el aplauso! Gracias Laura por todo lo brindado en este tiempo. Gracias también por ser parte de la cultura de todos los barcos paseros. ¡Fuerte el aplauso para la agrupación Rumores de Pampa! Así de noche casi maullan Como los gatos de Narrabal La luna en fuego y las tres marías Que me cantaban, no llores más El sueño grande y la casa chica Bramaba cerca el ferrocarril Brillos y sapos, lechuzas tuertas Fueron la orquesta que dirigí